¿Cómo están? Soy Jimmy Ascanoa Blaso y el día de hoy me dirijo a ustedes para enviarles un gran saludo a nuestra Universidad César Rallejo por el 31 aniversario. La universidad no teme al cambio y es por eso que busca innovación. Soy parte del grupo de docentes innovadores que estamos buscando realizar nuestra enseñanza a través de técnicas nuevas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea menos divertido. Un gran saludo una vez más a nuestra universidad que es parte del cambio. No tememos al cambio y muchos éxitos. A seguir celebrando. Muchas gracias.